Ahorita nos vemos porque van a entrevistar. Yo quiero ser una popstar. Yo actúo, bailo, soy super fit, me encanta cocinar. ¿Pero será que esto me lo van a valer como la práctica? Amo los gatos, cuido perros, lavo carros. La idea es luego llegar a noticiero. Soy modelo de todo. No me van a convencer solo con hacerme ojitos. Es que ustedes no saben, ustedes no se imaginan, no se les pasa por la mente. ¿Cuánto los quiero? ¡Carajo! No busquemos más, si acaba el casting, ella es. Estamos buscando algo original, algo que no hayamos visto ni escuchado antes. Diana, Manuela. Sin palabras, eres lo que estamos buscando. Es muy importante que no sea alguien que diga siempre lo mismo. Empezamos este programa, el más humilde de la televisión. Impecable, magistral, qué color, qué sabor, qué fuerza, qué timbre. Mejor dicho, tenemos la ganadora. Creo que lo más importante es que sea alguien que sepa qué viene, alguien que conozca el programa. En Telemedellín seguimos paso a paso. Detente, detente, detente. Eres lo que estamos buscando, para mí es ella. Les dijimos a las cuatro que sí, ¿y ahora qué hacemos? Pues que se queden las cuatro, ¿no? ¿Y los sueldos? Yo no sé, eso ya es problema del jefe. Se quedan las cuatro, estamos, nos vemos a las dos. Listo, está bien. Seguridad social. Hola, gordito. Bienvenido, perrito.